bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traigo tres airdrops muy sencillos de realizar para ganar criptomonedas sin ningún tipo de inversión el primero de ellos se trata de la criptomoneda blockstack stx la podemos encontrar listada en coinmarketcap en el ranking número 69 y actualmente tiene un precio de 0.42 céntimos de dólar el exchange ok coin está regalando esta criptomoneda por tener una cuenta validada es decir con nuestro kic previamente validado y aprobado es muy sencillo lo vamos a ver a continuación y si quieres leer más información sobre esta criptomoneda y sobre el airdrop en sí te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas registrarte y seguir leyendo y aprendiendo más sobre esta criptomoneda para tener una cuenta en el exchange ok coin es muy sencillo abajo también tendrás el enlace para registrarte será lo típico de cualquier otro exchange con tu dirección de correo electrónico tu número de teléfono y por último validar ambas dos a continuación te pedirá que verifiques tu kic simplemente deberás subir una fotografía de tu pasaporte carnet de conducir o documento nacional de identidad de tu país por delante y por detrás muy sencillo y te lo aprobarán muy rápidamente en menos de una hora vas a tener la cuenta válida y activada para poder realizar el airdrop una vez tengas la cuenta de ok coin debes volver a esta otra ventana en la cual debes introducir el mismo correo electrónico que utilizaste para crear la cuenta en ok coin si ya tienes una cuenta simplemente abres esta ventana e introduces tu dirección de correo electrónico muy muy sencillo le das a enviar y te llegará un mail diciéndote que ya estás participando en este airdrop no sé exactamente qué día nos van a dar estas criptomonedas de stx pero por lo que he visto en el exchange de blockchain.com también realizamos un airdrop hace bastante tiempo creo que fue en enero del 2019 si no recuerdo mal y recientemente he visto que las podremos retirar o las podremos intercambiar por cualquier otra criptomoneda a partir de finales de enero principios de febrero con lo cual creo que este airdrop también lo van a pagar aproximadamente en las mismas fechas no estoy al 100% seguro si tú tienes más información al respecto te agradecería mucho que lo dejes abajo en los comentarios del vídeo para que así la comunidad también pueda saber qué día vamos a poder cobrar estas criptomonedas de todos modos en el canal y el grupo de telegram voy compartiendo cualquier actualización o cualquier novedad que pueda surgir tanto de esta como de cualquier otra de las que seguimos dentro de satoshi factory te animo a que entres al canal y al grupo serás bienvenido o bienvenida el segundo airdrop que traemos se llama rg network es como un exchange de criptomonedas muy muy sencillo tienes la aplicación para teléfonos inteligentes o puedes utilizarlo a través de navegador web yo lo he hecho de esta segunda forma a través del navegador y para crear una cuenta es igual de sencillo abajo en la descripción del vídeo tendrás un enlace que te llevará a esta nueva ventana le das a crear una nueva cuenta y te pedirá tu correo electrónico una contraseña y confirmar la contraseña en este caso están regalando la criptomoneda link simplemente por crear una cuenta te van a dar 0.35 que equivalen a unos 4 o 5 dólares aproximadamente dependiendo de la oscilación del precio la criptomoneda link o chain link la encontrarás en coin market cap en el puesto número 10 con un valor de 12 con 79 dólares esta criptomoneda también es muy muy interesante y el airdrop realmente es muy muy sencillo simplemente debes crear una cuenta y a continuación introducir tu dirección de billetera de ethereum simplemente en la pestañita de withdraw clicas aquí y aquí debes introducir tu dirección de billetera de ethereum no puedes introducir una dirección de un exchange como binance o como cualquier otro exchange debe ser una billetera que soporte tokens erc 20 como por ejemplo atomic wallet también tienes metamask entre muchos otros si no controlas no sabes muy bien cómo manejar una de estas billeteras te dejo aquí arriba un vídeo de cómo instalar y cómo crear una cuenta en metamask es completamente gratis y muy muy sencillo de realizar es así de fácil introduces tu dirección de billetera de ethereum le das a next y a partir del día 25 de enero podremos retirar esta criptomoneda también este exchange nos dice que compremos la criptomoneda erg yo nunca recomiendo en los airdrops comprar ninguna criptomoneda esto ya es decisión personal pero nunca recomiendo que se compre ninguna criptomoneda si es un airdrop es únicamente para ganar criptomonedas gratis en el momento que estén pidiendo dinero esto ya depende de cada cual yo recomiendo no hacerlo también tiene otra opción que nos van a dar 0.5 céntimos de link por suscribirnos a su canal de youtube simplemente pinchamos aquí se nos abrirá el canal de youtube de erg network puedes ver que tiene 11.100 suscriptores te suscribes y también te otorgarán esos 0.05 link extra y por último tenemos el airdrop de yfpeer es muy fácil realizarlo simplemente es un bot de telegram recuerda que tendrás también el enlace abajo en la descripción del vídeo clicas en él y empiezas el bot te pedirá que sigas el grupo y el canal de telegram sus canales oficiales a continuación debes seguir su twitter darle like y hacer un retweet de el post que tienen fijado acto seguido te va a pedir tu nombre de usuario en telegram y a continuación también te va a pedir la url de tu perfil de twitter puedes invitar a otras personas por cada una de ellas que invites te van a dar 10 dólares este airdrop en principio dicen que son 100 dólares lo vamos a ver en los próximos días ya que podremos retirarlo entre el 2 y el 3 de febrero lo vamos a ver también en el canal y en el grupo de telegram vamos a estar muy pendientes en cualquier caso es un airdrop que nos va a costar menos de cinco minutos realizar no perdemos más que ese tiempo y tampoco nos va a pedir ningún tipo de información personal que nos pueda comprometer ni nada por el estilo poco más que añadir hasta aquí el vídeo te animo a que realices estos tres airdrops son muy muy sencillos como acabas de ver y los vamos a poder cobrar muy pronto espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 5 dogecoins para recibirlos debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre estos airdrops muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto